Che, vamos a recordar a todos que, a los que están escuchando, que el domingo 5 de enero a las 22, en la bodega del Auditorium, hacemos faltaba más. Exactamente, stand-up y huevos, y videos muy copados. Y Luciano va a estar ahí. Luciano prometió que va a estar. Domingo 5 y domingo 19, perdón. Dos domingos en enero. Dos únicas funciones en enero que vamos a estar haciendo en la bodega del Auditorium. Una de las que arrancamos con el espectáculo, así que los invitamos a todos. ¿Por qué ponés cara rara? Porque vas a hacer cagada. Agarramos una cámara de foto. ¿Aparezco? Sí. Está todo bien. Bueno, nada, bien, perfecto. ¡Viva Perón! ¡Bravo! ¡Se casan Nacho! ¡Se casan Nacho! ¡Verónica, separate! ¡Se casan de nuevo! ¡Uy, mirá, cayó el techo! Sí, esa mugre cayó el techo. ¡Arenada! Nada, personalmente quiero agradecerle. La pasaba muy bien, estoy muy contento.